Carnales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCelta y les doy la bienvenida al siguiente episodio de la serie de GTA San Andrés. Carnales, bueno, nos quedamos aquí en la... en la... en la... en la... en la... es que es la pinche emoción, güey, estamos en el área 69, se me salen los gallos, porque estamos aquí, estamos a punto, carnales, pues de encontrar el proyecto negro o algo así a lo que trataba la misión. Entonces, bueno, vamos a ver si nos dan la madre, carnales, a ver qué pasa. Este, a ver, se supone que hay un güey. Está pinche vato, guys. Ahí hay más, aparece en el mapa más. Lo que no sé es si vienen contra mí. Yo creo que en qué voy a esperar mejor aquí, güey, como pinche Bill Camper. Ahí está uno. Ok, ok, no, mejor métete. Apliqué el smug. No, mejor sí, para adentro, carnales, es lo más conveniente. A ver, es... ok, ahí está uno. Pinche patadota, caca, teca. El otro ahí viene, en teoría. Ahí va por abajo, ahí van por abajo los tres, mira. Uno menos. Oh, está más chingón esta arma, eh, la de... la de los... estos güeyes, como que está más chida, eh. Son todos, ok. Vamos a agarrar las municiones, güey. Ok, lo malo detrás de esta arma, carnales, es que no puedes correr. Es la cosa que está, pues, en contra, ¿no? Pero... X, güey, está muy chingona, la verdad. Entonces, pues así, carnales, espero que les esté gustando esta serie. Vamos, yo creo que a la mitad. Vamos a la mitad de la serie. Oh, mira qué es esta madre. A ver cómo... Cómo se cambia... Cómo... Coño, se cambió que me lo van a quitar los lanzacohetes, ¿verdad? Este... Sí, me la quitaron. Oh. No importa, se ve chingona. Este, sí, carnales, espero que les esté gustando, les digo, güey. Yo creo que vamos como a la mitad. Estamos a medio camino apenas, carnales. Llevan casi, creo que 40 y tantos capítulos. Si no es que ya estamos cerca de los 50. Este, pero bueno, muchísimas gracias por el apoyo que llevamos hasta el momento. Ya somos más de 3,000 carnales en el canal, lo que les agradezco en serio en el alma. Pero bueno, vamos a darle a esto, carnales. Este no es un video de agradecimiento. Este es un video donde estamos cuando GTA. ¿Mataré a este güey o no? Es que este es un doctor. Creo que no debo matarlo, güey. No es buena idea. A ver, vamos acá abajo. Ok, aquí hay un vato. En la espalda, pinche. Uy, tranquilo. Tranquilo, mofucker. Se enoja, se enojan los vatos porque matan a los... Oh, mataste a mi miguito. Así como se cae. A ver, se supone que aquí está un güey arriba, ¿pero dónde? Oh, my God. Es una aparición nada más. No veo nada, güey. Oh, ahí está. Ok, ya. Y ahí hay un güey más arriba. Vamos a ir por acá. Vamos a agarrarlo de espaldas al batillo. Ok, ok, ok. Ok, aquí están más municiones, güey. Claro, uno siempre tiene que estar agarrando municiones, güey. Claro que sí. Claro. ¿Era ese güey el que corrió? ¿El doctor? ¿O es otro vato? Ah, es otro güey. Ni pedo, pinche doctor idiota, güey. ¿Por qué agarré ese pinche? Ay, güey. O sea, estaba casi completo del chaleco antibalas y se me ocurrió agarrarlo, güey. Así bien guys lo agarré. Ni pedo. A ver, como que ya casi no tengo vida, ¿eh? Ah, mira, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Batería de misiles, tierra, aire, desac... Oh, qué... Ah, sí, es cierto. Ah, ya ni me acordaba, güey. Tenía que desactivar unas armas. También eso seguramente nos va a hacer el paro más adelante, güey. O no sé exactamente para qué haya funcionado. A ver, vamos por aquí porque yo lo... Como que creo que aquí no hay nada... Ah, no, sí, es por aquí. Mira, ya abajo viene un corazón del amor. Corazón del amor, mafucker. ¿Cómo va abajo por ese corazón del amor? Quisiera saber. Ok, ok, ok. Ah, mira, también aquí hay un chaleco antibalas. Bueno, ya sé dónde está uno por si necesito regresar. Esa está una cantarilla, ¿no? Algo así. A ver, vamos a seguirle. Supone que tenemos que encontrar el tal proyecto negro, carnal. Es el cual no tengo ni la más mínima fucking idea de dónde está. Pero, pues, ahí está el triángulo, güey. Tú siga al pinche dorito. Ah, no, ya no es dorito eso. Estamos formando un pinche cubo. A ver. Aquí hay un vato. Mira, fíjense. Pinche técnica chingona. ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Mafucker! Desapareció. Ah, ¿qué es aquel? Ok, tranquilos, es aquel. Ok, tranquilos, es aquel. No te preocupes. Aquí hay uno. Despaldas, mira. Adiós. Tu amigo ni siquiera se... ¡Uy, sí se dio cuenta! Ok, ya está. Uno menos. Dos menos. Ahí viene el otro. Muy bien. Perfecto. Ah, no, es excelente. Excelente. Ok. Carnales, ya... Oye, es día del niño, carnales. ¿Qué pedo? ¿Qué les van a regalar a ustedes que están más chicos? Chance ya los que no son tan chicos, güey. Yo recuerdo que tenía como unos 15 años, güey. Todavía pedí a mi pinche regalo de día de niños. ¿Por qué no, güey? Es válido. Eres niño todavía. Oye, entonces, sí. A mí, mi jefa me dio, este... Un mouse. Se escuchó bien mamón. Mira, ¿qué es esto? Recogí la tarjeta de seguridad. Ok, ¿cuál puerta, güey? Se les digo, se vio bien mamón. Porque yo necesitaba un mouse ya... Bueno, desde la serie... Ah, mira, esta está. Qué pendejo. Desde la serie de Skyblock, mi mouse aprieta doble. Entonces, no, pues es un desmadre, imagínense. Entonces, sí, o sea, fui a la despensa, que regularmente voy a la despensa, los domingos. Este, a la Walmart. Este, y dije, bueno, voy a comprar uno más, voy a aprovechar. Entonces le dije, no, mira, madre, yo... Porque yo le digo, madre, yo la respeto, no le digo, jefa. Digo, este, quiero, este, voy a comprar esto también, ahorita te lo pago. Porque en otro día cambio, aparte, pues qué güey va a volver a hacer fila. Voy a fumarte en otra caja y la madre. Y dice, no. Y dice, no, no te preocupes. Tú consideralo como tu regalo del día del niño. Y yo, ah, no, mames, no, neta, gracias. Me costó 60 varos. Bueno, le costó 60 varos eso. Pero bueno, la intención es la que cuenta, ¿no? Pero sí, carnes, a ustedes que todavía son chicos, este, vayan por su pollito. Yo sí le pido a los güeyes que llegó a ir por su pollito allá a los pollos felices, güey. Supongo que en todos lados es igual, al menos aquí en León, sí. Te regalan pollos, pues pollitos, güey, en el pollo feliz, a esos niños felices, güey. Pero pues no sé, ¿ustedes qué les van a regalar? Yo seguramente en estas instancias, güey, como está la tecnología, muy probablemente vayan a pedir, no sé, un celular o alguna madre así. No sé, güey, quizás. Miren, yo creo que voy a regresar por el chaleco antibalas, carneles, el que vimos allá atrás. No el de esta alcantarilla, el que vimos aquí arribita con los científicos, porque si no, si no, esto vale madre, güey. Se ve como que están bien pinches cabrones aquí. Ese, mira, ese mero. ¿Cómo coño lo agarró? Ok, así lo agarró. O, bueno, fue lógico, ¿no? Teníamos que atravesar esa pinche lámpara, ¿verdad? Entonces sí, carneles, pues a todos, a todos los que todavía son chicos y a los que se consideren también feliz día del niño. Yo creo que, fíjense, acá hay muchas campañas, yo creo que en todos lados, de redifusoras que comienzan a hacer sus propagandas de eventos que van a hacer. Así que, no, pues que trae tus juguetes usados a tal dirección y nosotros los vamos a llevar a los niños necesitados y la chingada. Entonces, a mí se me hace una mamada, güey, porque hay los únicos que quedan bien, bueno, es su conciencia, pero ante el público, bueno, a los que les importa quedar bien ante el público, o los... Miren, pinche jet. O sea, ese es el proyecto negro, güey. Ok. ¡Oh, no, pinches mames, güey! ¡Pinche jetpack, güey! ¿Que ya no había matado a todos esos güeyes? Ok, sí, 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 pues es como moverme con cualquier vehículo. Para descender rápidamente, joystick 3. Pues es el freno, ¿no? Perfecto. Pero sí, carnal, les les contaba. Este, acá los únicos que quedan bien o los que realmente, los que lucen en esas cosas y los que salen en la tele, la chingada, son, pues, las personas que organizan a ti prácticamente lo único que te queda limpia es la conciencia, ¿no? O saber que hiciste algo bien por alguien. Yo realmente soy de esas personas que no apoyan eso, me prefiero hacerlo yo mismo. Si yo tengo un juguete o algo, mejor voy a... A huevo, güey, conoces a alguna persona, algún niño que esté necesitado por tu casa o alguna colonia cercana o algo así, y tú puedes ir a llevarlo, güey. Créeme que va a ser hasta mejor la sensación que vas a tener. Entonces, no sé, yo nomás lo he hecho una vez y créeme que ha sido una experiencia muy chingona. No sé si lo voy a hacer el día de mañana, porque realmente, pues, ya no tengo juguetes, güey. Este, pero si por alguna zona del destino llego a encontrar alguno por aquí, güey, ¿por qué no? Y chance ya hasta tomo fotos y les subo un video. Pero, pero bueno, obviamente, esto no lo hago por pinche público, güey. Ya saben, carnal, ustedes, ustedes son mi pinche apoyo incondicional. Entonces, simplemente lo hago para que sepan, no sé menos, qué es lo que... qué es lo que hago, ¿no?, en este tipo de ocasiones. También les digo algo que quiero hacer, carnales, es lo de grabar vlogs. Grabar vlogs, pero no como los de los típicos vloggers que hacen reír, la chingada, sino algo para estar más en comunión. Oh, miren, aquí estamos. Ok. ¡Carla, chío! O sea, a lo mejor esconder esto rápido, mi foco. Ok. A la puta, güey. ¿Me va a dejar aquí, neta? Pinche vato, güey. Que se vaya a la mierda, güey. ¿Cómo coño regreso? ¿Y a dónde regreso? Vamos a llevarnos esta motito. Supongo que tenemos que ir hacia allá, ¿no? Hacia la... Hacia el signito marido. ¡Uy! Aguanta, aguanta. Como que se me hizo ver un paracaídas aquí arriba. Sí, ahí está. Ahí está un paracaídas. No, mami, ya que se la cago. Ah, se trabó. Ok. Que se la cago, güey. No, mira una llamada. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Quién habla? Truth. Pinche viejo. Ven por mí, cabrón. A la verga, cinco minutos. Pues ni que me hubieras dejado a dónde, güey. Ok, mira, tenemos... Volvió a aparecer la misión. Bueno, entonces ya no tenemos que ir a lo amarillo. Tenemos que regresar al aeropuerto. ¿Me aviento la Yoro por aquí o qué? No sé, güey. La verdad me da miedo. Pues ni pedo. No mames, güey. Ya no me caí de la moto, ¿ok? Ah, bueno, entonces, carnal, les estaba contando que tengo ganas de hacerlo. Ya es una idea que tengo en la mente de hace bastante tiempo. ¡Ah, la mierda, güey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, güey! ¡Ay, lo sentí! Pero bueno, les digo, es una idea que ya tengo en mente de hace un tiempo, pero lo que necesito es una cámara, obviamente, güey. La mierda, güey. ¿Qué pedo? Ok. O sea, en lo más complicado, no la cagué, güey, pero en esto sí. ¡Qué pedo! Bueno, aparte que es la pinche tormenta y como que está medio castrante, ¿eh? La verdad está castrante, güey, la pinche tormentita esta. Pero bueno, en lo que llegamos les termino de contar, ahora sí. Necesito una cámara chingona. Más que nada los vlogs los quiero hacer como diario de qué es lo que hago en un día, ¿no? Y subírselos al día siguiente. Esto más que nada para convivir más con ustedes y que vayan conociéndonos más, más de mi forma de ser, ¿no? Más, un poquito más personal aún. Pero no sé si a ustedes les agrada conocerme o algo así. ¡Oh, qué la mierda, güey! Nada más me dejan platicar chinga. Ah, mira, ya me pasé, ¿no? Para acá atrás, ¿no? Sí, güey. En efecto, era para atrás, ya me pasé. Pero bueno, comenten si ustedes quieren ver mi pinche rostro hermoso y hacer los vlogs, ¿no? Entonces, obviamente, también tratando temas de una que otra vez que a ustedes les interese, ¿no? Ustedes también pueden comentar, hablar de esto o hablar del otro. Pero yo creo que lo vamos a dejar, si se hace, lo vamos a dejar como especial de unos 10.000 suscriptores, yo creo. Van a decir, ay, no mames, pero sí, es que aparte necesito tiempo para comprar la cámara. Y aparte necesito muchas cosas de una capturadora, una computadora chingona, porque con esta lab muy apenas la rifo. Pero bueno, ya, vamos a dejar las pláticas, güey, vamos a darle, porque ya encontramos otra vez al truque. Que, por cierto, maneja de la chingada el pinche jetpack. Ok. ¿Qué sabremos, güey? Que el crecimiento es muy sagrado en esta parte del mundo. Bueno, en lo que ustedes le encargan, es que ya saben que el pinche boss está con todo, déjenme, déjenme tu maguita. A la verga, ¿en cuál tren, güey? Ah, tú bien, no lo sé. No mames, güey. Ah, no, tú bien, ok. ¿Quién no sabe? Ya lo entendí, me perdí, güey, verga. Tú robarás la respuesta. Tú robarás la respuesta. O encontrarás, tú encontrarás, ¿no? O sea, huevo, ¿no? Mejor me voy, colega, pasen a tierra. O sea, es lógico lo que dijo este güey. O sea, va a haber algo que no queramos que nos acerquemos de cierta forma. Entonces, eso es lo que tenemos que robar. Entonces, aquí dice que hay que volar y hay que ir al pinche dorito verde. Vamos al dorito verde, pues. Qué hueva es decir en esta madre. Ni siquiera trae musiquita ni nada, güey. Así que no les puedo editar musiquita. Se aguantan y se pichis jetean conmigo. Ok, mira, esta es la vía del tren. Yo creo que lo más sensato no es seguirla, obviamente. Sino encontrarla en cierto punto, ¿no? En cierto punto, acá vamos a hablar, pinches físicos, perpendicular, ¿no? O sea, hay que topárnosla, pues. Oh, mira, está el anuncio de Las Vegas, ¿no? Ah, no, de Las Venturas. Ah, qué pendejo, no se pinchen a cubo. Las Venturas, por favor, si me... Este es el inicio de Las Venturas, carnes. Estamos sobrevolando Las Venturas. Todavía no terminamos las misiones del aeropuerto y no sé de ahí cuáles más sigan. Pero en cuanto terminamos de aquí, obviamente, tenemos que ir a Las Venturas, que es la última ciudad. Entonces, por eso es que les decía que ya es la mitad del juego. Y, carnes, también les quiero agradecer por el apoyo grandioso que tuvo Halo. Realmente, muchísimas gracias porque se veía, desde que subí el intro, se veía que ya tenían ganas de verlo. Estaban bien pinches excitados para ver Halo. Y, a ver, déjenme ver, con esto tengo que ir, güey. Mapita. Ok, yo creo que lo más lógico es seguirle derecho, ¿no? Porque no los voy a alcanzar. Chance, le sigo derecho y los topo. Entonces, sí, gracias por el apoyo y ya saben. Si ustedes quieren que se vaya subiendo diario esta serie y Halo también, pues solamente coméntenlo. Y voy a hacer totalmente el esfuerzo de subirlo diario. Ya saben que va a haber días donde se va a complicar demasiado. Pero, si no, pues va a haber mods. Entonces, de cualquier forma, no quiero dejar solo un canal. Y así. Y aprovecho para mandarle también un saludo a... Creo que el carnal que siempre me ha estado pidiendo el mod de Comes Alive es el Alfredo. Creo, güey. Verga, no me acuerdo de tu nombre, güey. Pero tú sabes quién eres. Eres el vato de la fotito verde de Creeper, güey. Que siempre me pide el Comes Alive. Y es que lo complicado del Comes Alive, carnal, no lo supo. Porque es que necesitas comandos y necesitas ser Block Launcher 1.6.8, creo. ¡Hala, verga! ¡Oh, no! Vienen, apenas vienen los vatos, güey. Ok, entonces me acaban de facilitar las cosas. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¡Hala, verga! ¡Uy, uy, uy, uy! No, güey, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, vámonos, vámonos. ¡Hala, güey! ¡No mames, güey! ¡Verga! Ok, a ver, vámonos, vámonos desde el principio, güey. Es que está bien complicado dispararles así. ¡Uy, no, güey! Ni siquiera puedo apuntar, güey. O sea, es así como que al tanteo, güey. O subirme. Exactamente, exactamente esto, güey. Ok, vámonos desde aquí, güey. No más, ya bajaron todo el pinche chaleco, güey. ¡No mames, la cagué, güey! Es que sinceramente no esperaba que fuera a haber tantos güeyes. ¡Uy, uy, uy! Ok, esto va a ser más complicado de lo que pensé. ¡Adiós! ¡Y adiós! Ok, verga. ¡Ah, no, no mames! ¿Cómo ya va a seguir la policía? ¡No frieguen, güey! ¿Y esto qué? ¿Cómo lo abro? ¡Oye! ¡Oye! A ver, ¿cómo coño abro eso? Vamos a darle a aquel vaso que no me está castrando. ¡Uy, no friegues! No, hasta ahí, cabrón, güey. A ver, vamos a ver. Supone que... Es que ese es un dorito. ¡Ah, qué es la mierda! ¡Pinche sillón! ¡Ponte las pilas, güey! Se supone que este es un dorito. Un dorito que se transformé en slime. En un cubito de slime. Es... A ver. ¿Pero qué coño hago? No entiendo, güey. ¡Oh, le tengo! ¡Oh, ya! ¡Pito, güey! Tanto desvergue para que la caja esté vacía. Eso es un orgasmo, claramente. A ver. Ok, no mames, aquí hay dos huellas. No, verga, ni alcancé a dar, güey. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Lo más lógico es yo subir por el tanque. No, no mames, ni siquiera le doy, güey. ¡Oh, el otro sí! ¡Ah, huevo! Aquí ya nos falta este. Ok, vámonos. No vaya... No vaya a ser que la vaya a cagar. ¡Qué pedo, pinche militar! ¿Qué pedo con ese, güey? Ahí está. ¡Ah, huevo! Ok, vamos por el segundo dorito, carnal. O sea, no, este no era el dorito. ¿Dónde está el otro? Ok, ahí está el siguiente dorito, pero hay un vato que me está molestando ahí enfrente. Mi chivato molestoso. ¡Oh, hay dos! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No me quiero morir! ¡Uy! Me maté el otro, güey. Carnales, no quiero morir. Neta, no quiero morir. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Ah, no, sí les di. Ok, otro menos. Nada más falta el güey que está aquí atrás. Ah, no, y aquel también. Ok, faltan dos güeyes y yo con nada de vida, güey. ¿Si lo maté o no? No, güey. Verga. Ok, ya está. El único que falta es el vato. ¡No me mates, por favor! ¡No me mates! ¡Uy, uy, uy! ¿Ya lo maté? Díganme que lo maté, por favor. Ah, mira, yo quito una estrella. Bueno, mínimo. ¿Qué es eso otro vatillo, ah? Tomas, ni me alcanza a dar, ¿sí? A ver, vamos a darle esto. ¡Night! Ay, vete, viense a la verga, güey. Hasta adelante, pito, güey. De haber salido, mejor llego por la parte de enfrente. Bueno, vea, chanse esto nomás, cabrón. A ver, ya llegamos aquí. No, mami, ¿en todo el tiempo se pudo apuntar? Ay, no, mami, ya no me acordaba cómo se apuntaba. A ver, ¿y cómo lo agarro? Ok. Verga, güey. Bueno, espero que no, güey, que no llegue una pinche patrulla de castrosa porque a veces me la meten, güey. Ok, bueno, ya teníamos la cosa esta que nos teníamos que robar. Yo creo que llegamos así, güey. Aunque no sé hasta dónde coño esté eso, güey. Pero sí, yo creo que lo más sensato es llegar en el jetpack. No me voy a arriesgar a bajarme y que me atropellen. Ah, mira, ya llegamos, de hecho. Ah, no mames, no pinche misión me la peló, güey. La neta nunca se me hizo complicado. No mames, güey. Ahí está, ahí está el puntito. Pensé que era un corazón, pero ahí está el puntito rojo. Ahí es nuestra llegada. Tuk, 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 tuk. Ok. Aquí está tu chingadera, güey. ¿Vieron qué? ¿Cianuro o algo así? Déjame verlo, mofucker. Ay, ahí te va. Ahora todo es diferente. ¿Por qué, güey? ¿Eso qué hace o qué? Todo esto le llamarán el año cero. ¿Por qué? No entiendo, güey. O sea, el bato le valió verga y se fue con lo que yo me robé, güey. ¿No le vale que me dé dinero? Oye, si se fijaron, ese ratito no me dieron ni lana ni respeto, ¿sí? Véñense al pito, güey. O bueno, al menos ya tengo aquí la propiedad. O por cierto, no he cobrado la renta de allá de Los Santos. No es cierto, de San Fierro. Vaya, 20 mil mínimo, güey. A ver, bueno, carnal, ya saben que si les gustó este video les encargo su like. Y que si ustedes son nuevos, este primer capítulo que están viendo, el primer video que ven de mi canal, pues que se suscriban. Ayúdenme, écheme de verdad la mano. Compartiendo los videos, compartiendo los mods, compartiendo más que nada, pues, los videos y el canal. Para ir creciendo poco a poco. Muchísimas gracias por todo tu tiempo, por haber estado aquí. Que pases un excelente día. Muy buena vibra. Bye. ¡Suscríbete al canal!